Solo en el mes de agosto, por darle un dato, los hoteles gaditanos han registrado 1,2 millones de pernoctaciones, 1,2, y han acogido más de 370.000 clientes en los hoteles. Si hacemos una lectura acumulada, en lo que llevamos de año, las pernoctaciones han superado los 5,5 millones. Tenemos claro que sois los hombres y mujeres que formáis el sector de nuestra provincia, hombres y mujeres como los del Grupo Suborne o como Antonio Mota, quienes hacéis de Cádiz un destino de referencia y un destino sin parangón. Nos sentimos tremendamente orgullosos de recibir este premio en la provincia de Cádiz. Como todos saben, Suborne es una empresa, como bien ha dicho el señor Román, española, familiar, con marca de renombre internacional y con presencia en más de 70 países. Es para mí un honor recibir este importante reconocimiento en el Día Mundial del Turismo. Quisiera agradecer a la Diputación y, en especial, al Patronato Provincial del Turismo por haberme elegido para esta distinción que nunca olvidaré. Y compartir con mi mujer... Gracias. Gracias. Gracias.